Si tienes más de 30 años, es muy probable que recuerdes la emocionante transición de los mundos 2D de los videojuegos al 3D, y es que fue una época de grandes avances, donde los primeros saltos en tres dimensiones nos llevaron a mundos totalmente nuevos y emocionantes. Pero mientras los jugadores disfrutábamos de esta revolución, ¿te has preguntado en los desafíos que enfrentaron los primeros programadores detrás de estas obras maestras? Pues sorprendentemente consolas como la Super Nintendo y la Nintendo 64 carecían de la capacidad de realizar cálculos esenciales como el seno y el coseno, pero ¿para qué narices necesitaría esto una consola? Pues para averiguarlo, en este video aprenderemos diversas aplicaciones de las matemáticas en el mundo de los videojuegos, y unos cuantos secretos de la gran N. ¿Recuerdas este mítico jardín? Pues observemos a Mario mientras se desplaza. Veamos que por medio de los controles podemos hacer que éste se mueve en diversas direcciones y para nosotros quizás resulte muy sencillo hacerlo, pues simplemente hemos de mover el joystick o la cruceta y Mario se moverá en esa dirección, pero ¿cómo sucede esto internamente? Pues inicialmente todo comienza con el joystick, el cual envía la señal a la computadora y ésta la interpreta, obteniendo así la dirección y la fuerza con que se mueve ésta misma. Visualicemos un joystick representado de una forma muy básica para comprenderlo mejor. Entonces, muy superficialmente, al mover el joystick se registran las coordenadas con potenciómetros en el mando. Estos valores pueden variar y se toma el origen como 2.5 voltios dependiendo del fabricante. En el plano cartesiano correspondería la posición 0,0. Generalmente los fabricantes de estas consolas procesan estos valores para que los programadores no tengan que hacerlo. Por ejemplo, en el motor de videojuegos de Godot, existe un apartado entre sus ajustes, diseñado específicamente para reconocer los diferentes tipos de controles que pueden ser conectados. Ahora que conocemos superficialmente cómo funcionan los joysticks, podremos intentar calcular algunas cosas. Y para ello nos apoyaremos de un cubo como nuestro personaje. Por ejemplo, con los valores obtenidos, podríamos intentar determinar el ángulo hacia cuál apunta el mando. Supongamos que tenemos x igual a 2.6 y y igual a 2.6, después de haber restado los 2.5 del desplazamiento. Para encontrar el ángulo al que apunta, podemos utilizar la tangente inversa. Ésta nos dará la dirección en la que queremos que nuestro personaje se mueva. Ahora, supongamos que las coordenadas actuales se guardan en un punto, al cual llamaremos p. Entonces, sabiendo la dirección, es sencillo intentar mover el objeto a partir de la información generada por el mando, y haciendo uso de trigonometría básica y las propiedades de los triángulos rectángulos, podemos encontrar las fórmulas respectivas para mover nuestro personaje, para x y y, donde h será la distancia que avanzará nuestro objeto. Con esto, podemos notar que necesitamos las funciones del seno, el coseno y la tangente inversa, tan solo para mover nuestro personaje. Ahora volvamos al jardín y observemos a Mario nuevamente. Notemos que Mario no solo se mueve a través del escenario, sino que también rota en función del ángulo al cual apunte nuestro mando. Entonces, ¿cómo rotamos un personaje? Existen múltiples formas de hacerlo, pero en la mayoría de ellas necesitamos calcular siempre el seno y el coseno de un ángulo. Para esto podemos usar algo que conocemos como matrices de rotación, las cuales nos sirven para rotar un punto alrededor de un eje en particular. Por ejemplo, aquí tenemos la matriz de rotación del eje X. También podemos rotar en función del eje Z y Y. Los motores de videojuegos utilizan métodos mucho más modernos en la actualidad, pero esta sigue siendo una buena forma de ejemplificarlo. Básicamente lo que hacemos es multiplicar el punto por la matriz de rotación y el resultado será el punto rotado en función del ángulo que hayamos elegido. Veamos un ejemplo para comprenderlo mejor. Tomemos un punto en el espacio y ubiquémoslo en la posición 1,1,1. Queremos rotarlo alrededor del eje X, entonces sabemos que el ángulo en el cual debe girar nuestro punto irá desde 0 hasta 2pi. Y diremos que lo haremos en 10 pasos, es decir que iremos somando 2pi partido por 10 hasta llegar a la posición final. Notemos que mientras más pasos tengamos, más fluida será la rotación, pero será computacionalmente más costosa. Y una vez realizadas todas las operaciones, estas serían las posiciones por las cuales pasaría nuestro punto. De igual forma podemos hacer lo mismo multiplicando por la matriz de rotación en el eje Y y en el eje Z. Pero hagámoslo más interesante y probemos con algo más complejo. ¿Qué tal con nuestro cubo? Para que esto sea posible debemos de multiplicar la matriz de rotación en cada uno de los puntos que lo conforman, es decir sus vértices. Y veamos que debemos de hacer un gran número de operaciones en función del número de estos. He aquí una de las razones del porqué los videojuegos modernos requieren computadoras muy potentes. Así que si tu computadora puede correr este tipo de juegos, no le pidas más a la vida. Ahora volvamos a nuestro cubo. Y veamos que nuestra rotación es en torno al eje X, Y o Z. Pero, ¿y qué pasa si queremos rotarlo alrededor de otro punto? Pues, para lograr esto simplemente debemos de restar el punto en donde estará el nuevo eje de rotación, al cual llamaremos Y, antes de multiplicar por la matriz. Además, debemos de saber que el radio de giro será igual a la distancia que hay desde el centro de nuestro objeto hasta el nuevo punto de rotación. Sabiendo lo anterior, intentemos rotar nuestro cubo alrededor de su propio eje. Entonces, para esto necesitamos calcular el centro de nuestro cubo, es decir su centro geométrico. Y lo podemos calcular de esta forma. Si prestas atención, podrás notar que simplemente tomamos las componentes de cada uno de los vértices y las dividimos entre el total de estos. Y este será nuestro centro, que en nuestro caso será el nuevo punto de rotación. Ahora solo falta realizar la operación que habíamos mencionado anteriormente. Y listo, con estos sencillos pasos logramos que nuestro objeto rote alrededor de su propio eje. Llegados a este punto, quizás te estés preguntando, si para rotar y mover un personaje necesitamos algo de trigonometría, cómo hacía la Nintendo 64 para hacerlo. Y si no te lo preguntaste, igual te lo voy a decir. Entonces, muy sencillo, simplemente no lo hacía. Resulta curioso, pero Nintendo puede ser mucho más celoso que otras compañías para revelar cómo funcionan sus proyectos. Pero, afortunadamente existen personas muy curiosas interesadas en saber cómo funcionan las cosas. Veamos lo siguiente. Este es el código fuente de Mario 64, y en la descripción dejaré el enlace al repositorio para que puedan verlo. Prestemos atención a este archivo, y veamos que si inspeccionamos su contenido podemos ver lo siguiente. Lo que vemos aquí son valores trigonométricos para la función semicoseno, y estos están almacenados en una estructura que en programación se conoce como arreglos o vectores. Pero, veamos cómo funciona. Supongamos que tengo un ángulo de 3.5 grados, entonces, en lugar de calcular este valor exacto, lo redondearemos a 4. Ahora comprendamos cómo funcionan los arreglos. Esto funciona de manera muy sencilla. Imaginemos que tenemos un conjunto de cajas apiladas una encima de otra. Estas cajas serán los espacios en los que almacenaremos los valores para la función seno. A cada una de estas cajas le corresponde un índice, el cual nos sirve para identificarlas. Luego de haber redondeado nuestro valor, que es 4, buscamos el valor correspondiente en esta misma posición, que será nuestro ángulo. De esta manera no necesitamos hacer cálculos adicionales, ya que los valores fueron precalculados anteriormente. Es probable que todo esto no lo notaras, ya que los ángulos considerados son tales que resulta complicado para nuestra percepción notar algún defecto en las rotaciones y traslaciones. La Nintendo 64 no fue la única consola con esta dificultad, también la Super Nintendo se enfrentaba al mismo desafío. Sin embargo, se utilizaron técnicas similares para solucionarlo. Posteriormente se implementarían métodos que ahorrarían el cálculo de funciones trigonométricas. Así que, si disfrutaste mucho de los juegos de esa época, se lo debes a esos programadores que sacrificaron su paz mental para ayudar a una consola que no sabía trigonometría. Pero no siempre los programadores pudieron encontrar soluciones. En Super Mario Bros 2 para la NES, solo se podían rotar los fondos, pero no los personajes. Esto debido a las limitaciones de la época. Pero este problema se solucionó con la llegada de la siguiente consola, la Game Boy Advance. Por aquí podemos notar las significativas diferencias en los mismos videojuegos de diferentes consolas. Y así es como las primeras consolas superaron la falta de trigonometría, con ingenio y creatividad. Así que, haz lo mismo, aprende algo nuevo, lee un libro, practica algún deporte. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!